Estamos en Tizimín, Yucatán. Vemos sembrar acoa, espeque y mulato 2. Como pueden ver la topografía del terreno y la estructura. Hay algo de problemas con laja, laja blanca. Pero aquí, en esta zona, prosperan muy bien tanto yacaré como mulato 2. 6, 7 semillitas por cavidad, 50 por 50. En el sur de la República Mexicana, semillas Papalotla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!